Comunidad hondureña en los Estados Unidos y pueblo hondureño, los invito para que este sábado 17, hora de Honduras, 7 de la noche, hagamos una protesta del cacerolazo en contra de la presidenta Xiomara Castro y todo su gobierno, porque nos tiene abandonado a nosotros los migrantes de Estados Unidos con un servicio consular ineficiente. Ha sido incapaz de poder traer un consulado móvil y también vamos a protestar porque en nuestros hogares de Honduras, de nuestras familias, tampoco hay energía eléctrica y no hay una solución a la problemática. Así que este sábado 17 de junio a las 7 de la noche en Honduras, todos a un cacerolazo en contra de la actitud del gobierno de Honduras al dejar a esta comunidad abandonada. Estamos pidiendo que vengan a dejarles pasaportes con consulados móviles y no lo quieren hacer. Así que están invitados.